La tierra, el mar y el cielo no tienen aquí un límite claro. Parece que se dibujan juntas y solo son atravesadas por las figuras de los bañistas, que no pueden resistirse a refrescarse en un agua que, gracias a su alta concentración en yodo, contiene propiedades medicinales de un alto valor. La playa de la Cruz del Carmen, la playa de Regla y la playa del Camarón se cuidan día y noche para presentar este fantástico aspecto. José Luis García es concejal de turismo del municipio. Las playas es lo primero que Chipiona presenta y que son conocidas desde hace muchísimo tiempo. Como bien sabéis, en verano es el atractivo turístico más importante que tiene Chipiona para todos los municipios y cercanías de alrededor. Hablamos de Sevilla, Jerez, Badajoz, Córdoba, incluso de Madrid viene mucha gente. Las playas es algo que a todo el mundo desde pequeñito nos ha encantado y que lógicamente todos vienen y disfrutan de las aguas tan limpias y tan positivas que tiene nuestra localidad. Recuérdese que en el siglo pasado el primer sanatorio marino se instauró aquí en Chipiona concretamente por el doctor Tolo Salatur y esto es debido a la gran cantidad de yodo que tienen nuestras aguas que son muy buenas para la salud, para todo lo que es el tema de tanto alergias como el tema de enfermedades de huesos y demás, de piel inclusive. Y entonces mucha gente además de disfrutar y de bañarse aprovechan lógicamente para ganar en defensa y estar luego todo el año inmunizados. Pero su enclave, prodigioso también por el clima, acoge especies vegetales de todo tipo. Al final del paseo Costa de la Luz podemos visitar un parque natural acondicionado para que las visitas no obstaculicen la circulación y la paz del escurridizo animal que le da nombre, el camaleón. Este entorno ofrece una forma ideal de relajarse o de hacer deporte. Junto a este espacio se están desarrollando toda una serie de iniciativas medioambientales. Hemos aprovechado la cuestión económica que nos vino del municipio turístico para realizar un corredor verde, algo que no sé si habéis sacado en imágenes, pero es... Bueno, la gente pasea diariamente por allí todos los días porque es algo, es un medio natural increíble, está en medio de una zona dunar con las retamas, por supuesto el centro del camaleón que lo tenemos al lado y aquella zona pues está justo paralelo a lo que es la costa, la zona costera de la parte de Camarón y hasta tres piedras y es algo que, bueno, el corredor verde es algo que le está encantando a los municipios, perdón, a toda la gente que nos visita y realmente creemos que es algo, una apuesta medioambiental muy importante. Por otro lado, amplias horas de sol y humedad constante son factores que han permitido que en Chipiona se consolide la industria de la flor cortada. La costumbre de embellecer las calles con flores y plantas nos ofrece un sinfín de estampas primaverales de gran belleza. Su alcalde, Manuel García, destaca esta virtud. La primavera es una época de esa magia, como decía anteriormente, en la que las flores, Chipiona es un paraíso de flor porque hasta hace muy poco era el principal exportador de la flor cortada. Chipiona es una ciudad que se caracteriza por las flores y por tanto, pues imaginarse lo que significa primavera con un municipio donde florece la flor, donde brilla la flor. Por tanto, es enormemente atractivo el municipio en cuanto a sus calles, en cuanto a su recorrido, en cuanto a ese olor y esa fragancia que deja también la flor en nuestro municipio. Y desde luego, lo que sí es también muy atractivo es porque el clima es un clima magnífico y el disfrute de los ciudadanos en primavera hace que nuestras playas ya estén a pleno rendimiento y nuestras calles con esa luz, estamos en la costa de la luz, nunca mejor dicho, esa luz que hace que brille con luz propia un municipio como Chipiona. La belleza aquí nunca deja de ser bien aprovechada. La belleza aquí nunca deja de ser bien aprovechada.